11.30 minutos nos vamos en vivo hasta el Congreso de la República con Mariano Calvera. Adelante Mariano, buenos días. Buenos días, Katherine. Ha culminado ya la sesión de la Comisión de Constitución que empezó desde muy temprano. Esta continuación en realidad de este debate que inició el día de ayer sobre diversos artículos de la Constitución referidos a la bicameralidad del Congreso. Se supone que hoy debieron haber debatido el artículo 90 que habla específicamente sobre la denominación del Congreso de la República si este es unicameral o bicameral y la constitución del mismo y el número de diputados y senadores. Esto ha sido suspendido hasta el día de mañana porque lo que mencionó Rosa Bartra, presidenta de este grupo de trabajo, es que se necesita la opinión de expertos que serán citados para el día de mañana en la tarde en el Congreso de la República para esta definición. Sin embargo, para no atrasar el trabajo, continuaron debatiendo otros artículos correspondientes a las funciones de los congresistas y los requisitos que deben reunir en ellos mismos para poder formar parte de la representación nacional. Uno de los puntos claves de este debate ha sido el artículo 92 que habla acerca de la presentación de este conocido como declaración de intereses, lo que encendió el debate en la Comisión de Constitución. Escuchemos lo que nos dijo la presidenta de este grupo de trabajo, Rosa Bartra, al respecto. Es un artículo bastante complejo que define el número, que define circunscripciones, que habla de los macro distritos y los micro distritos. Y quisiéramos contar con la presencia de especialistas que ilustren completamente sobre este tema. Este debate se retoma mañana a las 4.30 de la tarde en la sesión ordinaria, a la cual tenemos varios especialistas invitados. Queremos que esto sea lo más ilustrativo posible para que la población que debe, además de acuerdo al diseño que ha planteado el presidente de la República, participar a través de una consulta ciudadana, le hace referéndum, sepa sobre qué estamos discutiendo y con conocimiento de todo aquello que se está planteando, pueda participar de forma no solo activa, sino informada en un proceso de referéndum. ¿Y se ha debatido respecto a incrementar el número de parlamentarios? No, porque ese es precisamente el debate que corresponde al artículo 90. No queremos simplemente voltear la página con que esto se vaya a otra norma. Ahora, fíjese usted que lo que estamos debatiendo es precisamente lo que el Ejecutivo ha propuesto. En el anterior artículo era una propuesta del Ejecutivo que ha sido rebatida por el propio Ejecutivo. Entonces, nosotros acogemos que haya sabiduría, que haya madurez, y que el propio Ejecutivo se autocorrija con aquello que ha propuesto y que se está mejorando para que el texto de la Constitución finalmente quede bien redactado. Ahora, con respecto al número, con respecto a las circunscripciones, mañana retomamos el debate. ¿Qué opinión del presidente del Congreso justamente indicó que el día de hoy se iba a aprobar este punto de la bicameralidad? Estamos avanzando, estamos debatiendo, ustedes nos están acompañando, agradecemos que así sea, queremos que siga siendo así, queremos que sea expeditivo, pero son debates complejos. Ustedes mismos los están observando, no son debates simples. Entonces, avanzamos, el día de hoy hemos aprobado un artículo más, se ha aprobado, seguimos avanzando y seguiremos trabajando. Acabamos de escuchar, Caterin, lo que ha dicho Rosa Barta es un debate complejo, es lo que ha mencionado, solo se ha aprobado hoy el artículo 92, donde se ha retirado esta línea que les exige a los congresistas, de acuerdo a este artículo constitucional, presentar una declaración de intereses para postular al Congreso de la República, porque como lo ha mencionado la presidenta de esta comisión, ya existe una ley que forma parte de esta serie de proyectos enviados por el Ejecutivo, que lo consigna, además de otro artículo constitucional, y esto se constituye ya como una redundancia, lo que obviamente desató el rechazo, por ejemplo, de algunos parlamentarios, como Johnny Lescano, quien asegura que esto debe estar determinado en la Constitución, y asimismo que debería la falsedad o la falsificación de esta declaración de intereses ser considerada como causal de vacancia. Esto no ha sido así, este dictamen va a seguir siendo debatido todavía el día de mañana, reiteramos con el artículo 90, que especifica si es que el Congreso de la República debe ser unicameral, bicameral, y cuánto sería el número de representantes en el Parlamento Nacional. Catherine, vuelvo contigo.